Las autoridades meteorológicas de Japón han alertado sobre la continuidad en las próximas horas de las lluvias torrenciales que ya han dejado al menos 64 muertos. Además, hay 17 desaparecidos como consecuencia de las precipitaciones, que han alcanzado niveles no vistos en varias décadas en diversas zonas y han provocado inundaciones y derrumbes de tierra a lo largo del archipiélago. Según las autoridades, se han producido 179 deslizamientos de tierra o barro en 23 prefecturas, más de la mitad de las provincias de Kumamoto, Kagoshima y Nagasaki. La localidad de Kuma, en Kumamoto, es donde se produjeron la mayoría de las muertes y donde los equipos de salvamento terminaron hoy de rescatar a los residentes que seguían atrapados. Cerca de 130.000 efectivos de la policía, bomberos, ejército y guardacostas estuvieron involucrados este jueves en las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades continuaron evaluando la extensión de los daños e informaron que más de 4.700 viviendas han sufrido inundaciones en 22 prefecturas y prevén que la cifra aumente en las próximas horas en otras zonas, dada la previsión de lluvia.